La doctora Lisette Leyvega, especialista de primero y segundo grado de pediatría y de segundo grado en cardiología del hospital pediátrico José Luis Miranda, es líder de un estudio de pacientes menores de edad afectados por la COVID-19 y el posterior seguimiento de la enfermedad. Nosotros hace exactamente un año llevamos realizando el trabajo de evaluación cardiovascular a los niños con COVID en fase de convalescencia. Este trabajo ha sido un trabajo en equipo con los médicos del servicio de cardiopediatría, los médicos del hospital pediátrico, el apoyo del programa materno infantil, del centro de genética, del cardiocentro de aquí de nuestra provincia y del apoyo gubernamental que ha sido esencial. Las secuelas han sido significativas, no solo a nivel cardiovascular, en niños sobre todo y también desde el punto de vista psicológico, en la esfera psiquiátrica ha habido alteraciones, desde el punto de vista respiratorio, neurológico, en la esfera nefrológica también. Nosotros comenzamos hace exactamente un año, como le decía, el trabajo de evaluación cardiovascular. Posteriormente, en el mes de enero de 2021, se incorporó en la consulta indidisciplinaria la participación de otras especialidades afines para tratar de buscar secuelas o consecuencias en estos niños que han sido afectados. Ya hemos evaluado 180 pacientes. La dedicación del personal de la salud en más de un año de coronavirus en la provincia ha sido intenso, pero no exento de riesgos. Nosotros padecimos de formas asintomáticas del COVID, sin embargo tuvimos secuelas. Las secuelas fundamentalmente fueron a nivel articular, comenzamos con dolor en las rodillas, enrojecimiento, imposibilidad para caminar, alteraciones neurológicas en extremidades, sobre todo el dolor, con quemazón. Bueno, yo me he recuperado, estoy mejor, el tratamiento fue intenso, de reposo, de vitaminas, tratamientos con esteroides, es decir, para tratar de recuperar la función motora. Entonces, un llamado de alerta, sobre todo a la población pediátrica, a los padres y a la población adulta también, integrarnos todos en esta labor preventiva y que lo más importante es no enfermar. Desde Vía Clara, Bárbara Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vía Clara, Bárbara Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.